Ahora, nueve de la noche en punto, todos los sábados y los domingos del año. Más secretos de los famosos con María Fernanda Nable y la misma independencia. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Desde la red independiente, este es Noticias Uno, con Silvia Corzo. Un piloto de la Fuerza Aérea que actualmente trabaja en la base de Malambo y Barranquilla fue condenado a 36 meses de prisión por abusar de la esposa de un suboficial de su misma arma. A pesar de que la condena ha sido confirmada por la misma Corte Suprema de Justicia, el oficial sigue en servicio y libre. Sandra Villa, atacada por el capitán César Orlando Rodríguez, no ha recibido ninguna reparación hasta el momento. Por el contrario, denuncia que ha sido hostigada por la institución. Daniela Vargas. Terceros a nombre del expresidente de la Cámara de Representantes, Julio Gallardo, habrían conseguido la administración de dos hoteles incautados a la mafia en San Andrés, según le dijo a la Corte Suprema el director de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo. Arnulfo Méndez. Una paciente del grupo Saludco buscó ante los jueces la atención que su EPS le negaba y comenzó a ser vigilada por misteriosos espías de la organización de Gustavo Palacino. Diana Salinas. La comisión de acusación pretende que la exdirectora del DASMAR y del Pilar Hurtado declare en Panamá, donde está asilada, pero no ha contado con el beneplácito del gobierno de Ricardo Martinelli. Daniela Vargas. Desde la Red Independiente, este es Noticias Uno, con Silvia Corzo y Germán Arango. Isabel Durant, la vicepresidenta del Parlamento Europeo que visitó Colombia durante una semana, presentará al pleno de esa corporación un informe sobre las chuzadas del DAS asegurando que faltan responsables por comparecer ante la justicia. Patricia Uribe. Hoy se celebró una audiencia para legalizar las capturas de los presuntos responsables del fraude a la DIAN. El fiscal del caso reveló que uno de los involucrados en ese escándalo fue asesinado. Arnulfo Méndez. Alias El Paisa, el encargado de las operaciones más sofisticadas de las FARC, organizó minuciosamente la toma a San Vicente del Caguán a realizarse en enero pasado. El ejército pudo neutralizar el ataque y recientemente los organismos de inteligencia consiguieron el video en el que consta todo el plan. Carlos Cárdenas. El representante Olga Díaz le envió a Gustavo Palacino un correo al que anexa su trabajo como conciliador de la reforma a la salud del año pasado, en la que suprimió un artículo perjudicial para SaludCop. Díaz se había declarado impedido porque su esposa era empleada de esa EPS en el momento de posesionarse. Juan Luis Martínez. Desde hace dos años, cuando comenzaron las obras del carrusel en la fase 3 de Transmilenio, los vecinos de una emblemática urbanización de Bogotá descubrieron que los Nule y su gente estaban por destruir el área que había diseñado el arquitecto Rogelio Salmona. Hoy la destrucción del Parque de la Independencia es un hecho y la obra que la sustituirá una incertidumbre. ¿Qué tal esto? Un estafador con acceso a información de la nómina del ejército está sacando créditos a nombre de los soldados mientras ellos están en la selva combatiendo a la guerrilla. Esta es la historia de esta noche en ¿Qué tal esto? Esta es Noticias Uno, la red independiente. La familia con más tradición en la fabricación de las carrozas del carnaval de Pasto no exhibió su trabajo en esta feria y sus miembros fueron prácticamente los únicos tristes en estos días. Si usted tiene un caso, llámenos al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a ¿Qué tal esto? arroba noticiasuno.com Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com Nos vemos el próximo sábado a las 9 en punto de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.